muerte con eso. ¿Quién te sorprendió? Digamos los nuevos, porque el resto los conocemos. ¿Quién te sorprendió? Bueno, la verdad que en general todo. Mesa me sorprendió mucho en el partido contra España. Creo que fue el mejor sobre todo en el primer tiempo que se hizo cargo, que agarró la pelota, que encaró, que tuvo desequilibrio rápido. La verdad que me sorprendió Pabón también.